Iniciamos en Cartagena, donde un famoso cantante de Champeta denuncia que está siendo suplantado en redes sociales y que en su nombre se piden fotos subidas de tono a mujeres para conseguir posibles oportunidades de trabajo. Este es Cider, uno de los mayores exponentes de Champeta Cartagenera, que con 20 años ha cosechado junto a su hermano DJ Tremendo, éxitos como un premio Luna y el reconocimiento de YouTube, al tener más de 100 mil suscriptores y 10 millones de reproducciones. Y han sido precisamente las redes sociales su más reciente dolor de cabeza. A través de Facebook, bien escrupulosos se hacen pasar por el artista y piden fotos desnudas a mujeres y les prometen empleo. Ya me han preocupado porque le piden fotos desnudas a sus hijas, me entiende, fotos desnudas, dicen que les van a dar un buen pago, se están aprovechando de mi integridad, me entiende. El cantante de Champeta cuenta con las pruebas de personas que supuestamente ha contactado él o su coreógrafa a través de redes y tiene sus sospechas sobre quién podría estar detrás de la suplantación. Ya varias personas me han dicho que detrás de esto puede estar un proxeneta, me entiende. Estuve hablando con mi hermano y él me estuvo contando que puede haber un proxeneta y es algo preocupante, me entiende. Hay veces que cuando voy por las calles me siento como un poco atemorizado, no sé qué me pueda pasar. Sider aseguró que trabaja junto a su manager Junior Records para poner en conocimiento a las autoridades de este caso que lo mantienen atemorizados y aclaró que actualmente no está buscando personal para su equipo de trabajo.